Vengo a ti Señor, cámbiame, renuévame Con las gracias que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerá por el poder de tu amor Tú creme, con tu amor rodeame Tómame, cerra quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara a vos Señor Y conocerás si vas de ti en mí Prepárame Señor para ser tu voluntad Viviendo cada día por el poder de tu amor Tú creme, con tu amor rodeame Tómame, cerra quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Tú creme, con tu amor rodeame Tú creme, con tu amor rodeame Tómame, tómame Yo te quiero ver lo que sea viva Y cerra quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor El poder de tu amor me da libertad El poder de tu amor es mi libertad Gracias por ver el video